El Mossad es uno de los servicios secretos más eficaces del mundo. Su misión, prevenir otro holocausto. No se puede hacer una verdadera lectura de la historia de Israel y del mundo en general sin entender la historia secreta de sus servicios de inteligencia. El Mossad tiene licencia para espiar, actuar y matar. Un comandante de Hezbollah fue asesinado. Asesinato de un importante científico nuclear iraní. El Mossad influye en la política mundial con operaciones espectaculares. El Mossad ha estado involucrado en los mayores incidentes de la región desde hace 50 años. La historia del Mossad, jueves 20. En Cero, de Movistar Plus.